10 años de la cuarentena Oye, va niña, ¿el mate? ¿Tómate mate? No lo paro, no te lo tengo, no siento, te lo dejaban ¿Qué? Yo tengo usted, hermano Con cero nos lo compré y nos compro más Yo no lo he cargado, porque la mierda Bueno... Está fría, está fría. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.